Nosotros somos criadores de aves de raza pura, con el doble propósito, que es carne y huevo, y que son, dentro de todo, árboles ornamentales. También críes faizanes y pavo real. Y con Cenasta, poder tener la garantía ante la gente de la sanidad y la calidad de los animales, que es algo fundamental estar hoy por hoy y poder demostrarle, o sea, mostrarle a la gente, perdón, que tenemos todo un manejo en ello, con vacunaciones y con todo el esquema sanitario correspondiente. Todos los productores de aves tienen que venir con un DTE, que es el documento de tránsito electrónico, a donde se ampara la cantidad de animales por especie que se trae. Previamente a la emisión del DTE tiene que presentar un certificado sanitario emitido por su veterinario acreditado de la granja, que están libres de enfermedades de infectos contagiosos. Con eso se garantiza que todos los animales que ingresan están libres de enfermedades y la gente puede adquirirlo o estar en contacto con ellos sin ningún inconveniente sanitario. Los animales no pueden ingresar si no vienen amparados por la documentación sanitaria que avala que están libres de enfermedades. Cuando queremos transitar o movilizar animales, especialmente en exposiciones, o por razones privadas, obviamente el CENASA está siempre, estamos presentes ahí, estamos juntos. Cabe aclarar que el CENASA durante el año, por lo general, hace monitoreo en este tipo de granja, tomando muestras de sangre para monitorear si es que hay presencia de alguna enfermedad, lo cual se le comunica al productor, se programa la extracción de las muestras, se envía al laboratorio de redes CENASA y obviamente al estar negativo no hay ningún problema. Si hay algo positivo, bueno, se actúa en consecuencia.